Sudáfrica 2010 ya conoce a los integrantes de los ocho grupos que pelearán por la Copa Mundial de Fútbol. Paraguay está en el grupo F junto a Italia, con el que jugará el 14 de junio, Eslovaquia, al que enfrentará el 20 de junio, y Nueva Zelanda, equipo de Oceanía, que será rival de nuestra Albi Roja el 24 de junio. En el grupo A jugarán por la clasificación a segunda ronda el anfitrión Sudáfrica, México, Uruguay y Francia. En el grupo B se enfrentarán Argentina, Nigeria, Corea del Sur y Grecia. Inglaterra encabezará el grupo C y jugará contra Estados Unidos, Argelia y Eslovenia. El grupo D está conformado por las selecciones de Alemania, Australia, Serbia y Ghana. Mientras que en el grupo E se enfrentarán Holanda, Dinamarca, Japón y Camerún. En el grupo G se enfrentarán Brasil, Corea del Norte, Costa de Marfil y Portugal. Y el grupo H verá a los equipos de España, Suiza, Honduras y Chile. Con edición de Enrique Villamayor, informó Gerardo Rodríguez Jaques, ABC TV.